La gente va a comer alta cocina con recetas muy viejas, pero sabores siempre recordados, jamás olvidados. Va a comer una cocina de respeto, una cocina de verdad alta cocina en un fast food, en un food court. Humo Humo nace de estos enlaces con los ahumadores y todo. Pero mi madre es de San Antonio, Texas, entonces siempre estamos yendo todo el año a buscar a pueblos, ¿no? Como a Fredericksburg, como a Bernie, a pueblos donde vamos descubriendo maderas nuevas, vallas nuevas, sistemas de ahumado nuevos. Entonces es un proyecto que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en el concepto de la parte gastronómica de ahumados. Manejamos el brisket, manejamos el pecho del res, que lo hacemos 14 horas ahumado, ¿no? Manejamos la pierna de cerdo al horno, manejamos, ahorita de sugerencia tenemos el chamorro, tenemos también las cosillas barbecue, las alas, todo esto. Lo más interesante es que van a encontrar sabores que no están acostumbrados a comer, porque obviamente hay una investigación atrás de todo esto. Los comensales, aunque no conozcan qué es un brisket, cuando lo prueban van a entender, ay, está rico y tiene algo especial. O sea, de verdad cuando pruebas algo se le ve a la comida, se le nota a la comida en olor, en textura, en cocción, en sabor, en temperatura, ¿entiendes? Entonces te convences que es una alta cocina, ¿no? Es lo de diferencia. Yo creo que es muy importante, para México yo siempre me refiero a los comensales mexicanos, ¿no? Porque es finalmente donde nosotros podemos impactar, ¿no? Y creo que estamos impactando de manera diferente porque estamos dando una propuesta bien hecha, bien lograda, con una investigación bien hecha. Ahora importamos productos, respeto mucho el producto mexicano, porque primero ante todo soy maíz, soy chile, soy molcajete y soy mexicano, pero también le doy la importancia al sweet corn, al maíz amarillo, porque lo uso de la manera correcta en la cocina americana, como debe de ser. Y creo que el comensal mexicano puede tener opciones de consumo diferentes en alta cocina aplicada en un food corn. No cocinamos más, cocinamos mejor, lo hacemos mejor. Es muy barato, puedes comer, por ejemplo, una guarnición con 40 pesos, no te puedes comer unas papas con 60 pesos o 95 pesos, te puedes comer unas alitas. El plato más caro que tenemos es 2,280 pesos y es para dos personas, incluye dos guarniciones, 250 gramos de carne y agua. El agua, también aunque no lo creas, el agua del día la manejamos con un tema americano. Bueno, manejamos el green tea, manejamos el dark tea, manejamos también el pink lemonade o limonade de frambuesa o de mora azul. Siempre tratamos de hacer, apegarnos lo más que podamos a la cultura americana, ¿no? Es, ¿no? Y entonces, es una, vivirlo, es una experiencia, está la música fuerte, de repente hay rolas de sureñas, ¿no? Este, como los black crowds, o sea, tienes, tienes, tienes rolas así de Led Zeppelin. Entonces, es un tema irreverente, pero al final la comes, comes muy bien, ¿no? Sí, tenemos el Facebook, es Humo Cocina de Brasas, tenemos las dos páginas, la página personal de Humo Cocina de Brasas y la de Humo Cocina de Brasas fanpage, también tenemos Instagram y Twitter, también con Humo Cocina de Brasas. Estamos ubicados en Plaza Satélite, junto a la lateral del periférico, adentro del estacionamiento de Plaza Satélite se abrió una plaza nueva que es esta, que es la terraza de Plaza Satélite, es el food court nuevo y aquí manejamos, por ejemplo, el horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 y media de la noche, de lunes a viernes. Entonces, hay veces que si llega mucha gente en viernes, bueno, pues cerramos más tarde, sábados y domingos cerramos hasta las 9 y media de la noche. Entonces, es muy probable que se maneje el horario de viernes, sábado y domingo hasta las 9 y media de la noche a partir de las 11 de la mañana. Yo los súper invito a todos a que nos acompañen a Humo Cocina de Brasas en Plaza Satélite para que vivan la experiencia de comer una carne al estilo americano con un excelente braseado, trabajamos muchas cosas con leña, con brasas, con carbón, con humo, entonces todo el tiempo estoy oliendo a eso. Entonces, vénganse para acá y disfruten, están invitadísimos.